Alto escúchame No sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Debes tú saber que un día Dios te enseñó Soy un hombre nuevo que ahora vive para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Resentido por fe en el corazón Aunque todos me digan Eso no es verdad Yo no sé la letra en mi vida Aún más, aún más Dios te quiere a ti Y eres importante para Él Debes aceptarlo y ahora mismo por la fe Aunque tengas dudas Dios después te las aclarará Deja el compromiso de este mundo y sígueme Que alegría es ser un testigo de Dios Resentido por fe en el corazón Aunque todos me digan Eso no es verdad Yo no sé la letra en mi vida Aún más, aún más Alto escúchame Es Cristo el Salvador